Fue en 1968, vine a hacer una película y conocí a los dos grandes amores de mi vida, Jacqueline mi esposa y Cartagena mi ciudad, y con ambas vivo todavía. Es que le pasa a todos, la ciudad amurallada es misteriosa, mágica, fantasmagórica, llena de historia y de historias que se escriben todos los días. Y los colombianos, su cortesía, su alegría, sus mujeres. Si me preguntas por qué me quedé, porque aquí vivo como en una película. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar.